¡Suzo! Si estás aquí, este es el momento de tronar los dedos y volver todo a como era. Infancia pura canal original. ¡Eso salió mucho mejor de lo que yo creí! ¿Pero qué hacen? Vamos a sacarte. Gabe, busca las llaves. No hace falta. Tengo esta. Así es como abro el horno de pan. ¿Cierras tu horno de pan? Oigan, la verdad no puedo creer que hicieran esto. Es lo que un amigo hace por el otro. Es todo. Ok. ¿Y cuál es el plan ahora? Escaparás de aquí y te esconderás en el sótano de su mamá. Es más lindo de lo que suena. ¿Es todo? Te conseguiremos un empleo. Trabaja en la panadería conmigo. Pero no quiero vivir en un lugar con un rey tan horrible. Quiero que las cosas cambien en Avalor. Para ustedes y para todos. Pues, nosotros también. Pero ¿cómo sería posible cambiar un reino entero? Síganme y les diré cómo. Infancia pura canal original. Traté de seguir las reglas del rey. Pero es hora de decirle al rey Esteban que esto terminó. No puede ordenar a otros cómo vivir sus vidas.